Yo viajé con la empresa El Viaje de Tu Vida. Fui porque yo le conozco a la empresa, ya hicimos varios viajes a otros lugares y fui a ver si había algún viaje y me anuncian que hay ese viaje del abuelazo. Ah, le digo, yo quiero ir. Yo soy una hormiguita viajera, ¿viste? Y me dice, bueno, te anotamos entonces, Chonga. Ellos ya me conocen por Chonga. Y bueno, y me anotaron. Y las únicas personas que yo conocía en ese contingente y que se anotaron a última hora fueron dos compañeras más de Ajupaprón y otra chica de Ajurepén, que es la Asociación de Jubilados Nacionales. Y el otro grupo, éramos 43 en total, yo no conocía a nadie. Bueno, igual nos fuimos conociendo en el transcurso del viaje y allá en la estadía y todo eso. Y salimos el 21. Ajá, el 21 de octubre. De octubre a las 13 horas y llegamos a San Luis a las 13 horas, justo a la hora del almuerzo, que ya nos estaban esperando en el hotel. Y bajamos nuestras balizcas, quedaron en los baúles y bajamos con todo el equipaje de mano al comedor. Ahí nos estaba esperando el representante, no sé bien si era del hotel o de la fiesta que se hacía del abuelazo. Nos dio la bienvenida y qué sé yo y todo. Empezamos a gritar y yo como siempre gritando, bailando. Y me mira el señor y me dice, usted parece que vino con ganas de divertirse. Yo le digo, sí, la verdad que sí. Yo a todos los lugares que voy vengo para divertirme y compartir con todos. Bueno, y ella siguió hablando y nos dio, bueno, y almorzamos y todo. Bueno, y después no sé si querés hacerme alguna otra pregunta. Sí, como no, queremos saber un montón de cosas. Bueno. Bueno, ¿usted es la primera vez que había participado de esta fiesta, de esta elección? En Merlo, sí. Ajá. Pero tuve otro reinado en Vallehermoso, Córdoba. Ah, ajá. Que fui con un grupo de ajurepén. Ajá. Que tampoco me esperaba eso. La última noche se hizo un baile ahí en Vallehermoso. Y yo que había gente observando a los que bailaban y hacían sus payasadas. Y a lo último le llaman a un señor de Buenos Aires que salió rey y a mí como reina. Ah, o sea que ya, usted ya viene con una trayectoria. Y bueno, y antes los carnavales en Cataluña yo era la reina. Yo y Peveta Cabrera. Éramos las reinas nosotras. Qué grande. Bueno, así que ya conoce de eso. Pero la fiesta esa del abuelazo no consistía solamente en elegir la reina. Sino que el primer día se hacía un baile de disfraces. Ajá. Después el otro día una fiesta de campo y la tercera noche era de ahí, del abuelazo. Había dicho que el jurado ya iba observando a las personas. Y en base a eso ellos hicieron la lección. Claro. Le voy a decir que esa noche estaba frío. Allá se armó una tormenta. Llovía. Y yo le dije a las chicas después de la cena. Yo no voy a ir. Está muy feo. Le digo, mira si se larga la tormenta. Vos te venís con nosotros y listo. No, no. Le digo, yo no voy a ir. Y dice, sí, te vas a ir. Y bueno, y me fui. Y había sido que los coordinadores. Había datos ahí. Los coordinadores, tanto para la fiesta de disfraces como allá en la fiesta de campo y la reina, tienen que presentar candidatos para las elecciones. El jurado tiene en cuenta eso. Y bueno, me decían, vos vas a ser nuestra reina. No, le digo, ¿qué vas a ser? Si hay otra. Y bueno, y llegamos al lugar donde se hizo el evento. El evento y siempre hay que una o dos horas bailar antes de que empiece todo. Y yo estaba sentada. Ahí viene una y me dice, estaba media cansada. Viste, voy, yo tengo un problemita en la pierna derecha. Y me dice, chonga, salí a bailar. No te quedas ahí sentada. Le digo, espera un poquito, ya voy. Esperá que se caliente mi rodilla y me voy. Y él pese a bailar. Y ellos me llevaban frente al escenario y bailaban. Y por ahí viene el que dirige la fiesta. Veció que el jurado estaba repartido por todos lados y ellos tomaban nota de todo. No sé si la mayoría no sabía. Aparte de nosotros fueron gente de Tucumán, de Santiago del Estero, de La Rioja, de Mendoza, de Cutralcó, un montón de delegaciones. Tucumán llevó cuatro colectivos. A la pucha. Tal es así que en la fiesta de disfraces, ellos se llevaron todos los premios. Y había sido que querían llevar el reinado también. Y se pusieron bravos cuando vio que la hinchada de misión estaba ahí. Bueno, y empezaron. Primero eligieron a los reyes. Eran ocho, nueve representantes. Entre esos estaba uno de nuestra delegación también. Y salió... ¿Y el rey quién fue elegido? ¿De qué provincia? No estoy muy seguro si era de Tucumán o de La Rioja. Pero capaz que haya sido La Rioja porque los tucumanos estaban bravos. Tenían ganas de pelear, parece. Bueno, y ahí después empezaron a llamar, viste. Bueno, se presentaron todos los reyes. El jurado le dio su veredicto. Le dijeron a Tocanaro. Se presentó al rey. Y después dijo, bueno, ahora es el turno de las damas. Le llamó primero a una señora. Subió al escenario. Le hizo todas las preguntas pertinentes. Y después dice el locutor, acá tengo un nombre. Dice que no sé cuál de los dos será que le corresponde. Dice... Y yo veía que el coordinador estaba en nuestro coordinador débil. Un amor de persona. Andaba nervioso, se corría, iba, venía, iba y venía. Y dije, ¿qué le pasa a este que está tan nervioso? Y entonces yo... Dijo una... Se llama... Es de Misiones, dijo. Acá yo tengo... Dice Chonga. Ah, dije, ¿en serio que esto me iban a elegir? Y después dice Teresa Monín. Bueno, que se presente la señora. Y ahí vino David y me tomó del brazo, me llevó arriba al escenario y me empezó a hacer las preguntas del caso. Como cuántos nietos tenía, esto, aquello, lo otro. Y bueno, y después subieron las otras. También eran más o menos ocho o nueve candidatas. Después empezó la evaluación. El jurado empezó a decir el puntaje de cada una. Dijo el de la primera. Dijo el mío. Era, diez la presidenta, diez el otro, diez el otro. Diez, cuarenta puntos. ¡Ay, la pucha! Dije yo. Acá se va a poner bravo. Dije, pero faltan siete u ocho todavía. Dije, ya vamos a ver qué pasa. Y corría, corría, corría el puntaje. Cuando llegaba la anteúltima, yo ya vi que no había otra oportunidad. Y empezaron a gritar los chicos de Misiones. Y se pusieron todos ya adelante del escenario y gritaban a mitad. Y el locutor les hizo que se calmen un poco. Se tranquilice Misiones. Y dijo el puntaje de la última y bueno. ¿Y ganó usted? Y gané yo. Dijo el locutor y no. ¿Qué dice el público ese? ¿Hay otra alternativa? No, porque podía haber un empate, ¿no es cierto? Claro. Y ahí se decidía. Y las emisiones. La emisiones. Chonga, chonga, chonga. Y bueno, y sí. Y dijo mi nombre, ¿viste? Y ahí se armó el desparrama o así. Qué lindo. Yo no creía, yo no sé cómo yo aguanté parada ahí casi una hora porque yo tengo, ya te digo, tengo ese problema en la rodilla y estaba re tranquila. Porque yo no me he una. Y no me he salió.